Saludos mi gente, bienvenidos al canal de Roberto Sarmiento, le mando un saludo de Charlo, la ciudad reina. Rapidito mi gente, gracias por el apoyo, ya estamos llegando a los 700 seguidores del canal, para mi son millones, gracias. Mi gente, mañana juega Chivas contra Pachuca, un partido muy pero muy bueno. Chivas viene de ganar, señores, y aunque nos cueste trabajo aceptarlo, no estamos acostumbrados a ganar. Aunque terminó, las últimas temporadas ya habíamos entrado, hay que ser realistas. Y bueno, la temporada pasada, aunque terminó bien con Tena, todavía estamos así como ansiosos que juegue de una vez y verlo ganar y acostumbrarnos a ganar. Entonces la encuesta es, ¿cuál será el marcador de mañana? ¿Quién gana mañana? Chivas gana, gana Pachuca, hay empate, ya dijeron que JJ Macías es el único de los refuerzos, por decirlo así, que va a titular. De ahí todos van a jugar en lo mismo. Entonces, ¿va a ganar Chivas? ¿Será que nos va a dar otra, otra alegría en las jornadas dos? Entonces, dejen sus opiniones, que son importantes, compartan el canal, estamos regalando una jersey, vienen muchos más regalos para ustedes, pero necesitamos el apoyo. Mi gente, gracias por el apoyo, por cierto, miren. Qué hermosa playera, aunque mi esposa dice que parece como el diablo, pero bueno. Mi gente, gracias por el apoyo, y nos mando un fuerte abrazo desde Charlo en la Ciudad Reina, que el Señor me los re-bendiga. Denle like, ahí donde está la campanita, hubo, sigan el canal, denle un like y compartan. Se los voy a agradecer. Bendiciones para todos, nos veremos pronto. Mañana hacemos un vivo antes del partido. Bendiciones. Bendiciones.